Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo Lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, ilusa, lumbrando, la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco Cuando miró